En una entrevista publicada en YouTube en el canal multimedia Chicago Live, el hombre que actualmente reside en los Estados Unidos dio los detalles de cómo se vio relacionado con la desaparición y muerte de Devani Escobar. El hombre que fue relacionado con el Jaguar, el caso de la joven mexicana desaparecida, dijo que su medio hermano es dueño de la empresa de transportes internacionales Alcosa, ubicada a unos cuantos metros de donde el taxista abandonó a Devani y donde se le vio en grabaciones de seguridad. El hombre también dijo que interpuso su primera denuncia por amenazas que ha recibido desde que se le relacionó con el caso de la mexicana desaparecida en Monterrey. Quiero que dejen de amenazar a mi familia, apuntó. También dijo que su esposa ha recibido amenazas de muerte. Además, dijo que la supuesta conversación filtrada es falsa. Gustavo Soto, el supuesto Jaguar en entrevista, aseguró que se trata de una difamación y achacó la confusión a un grupo que difundió su imagen. El supuesto Jaguar no existe. A mí la policía no me está buscando, dijo el señor.